Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, usando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud. Pero por supuesto, quedándonos en casa. Soy la profesora Karen Vanessa Ramírez. Laboro en la Escuela Miguel Paz Barahona del municipio de San José en el departamento de Copán. En esta ocasión continuamos con el tema Artesanos y Artesanas de Honduras en el área de Ciencias Sociales. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde su casa. Vamos a dar inicio con la fecha. Hoy es día jueves 22 de octubre del año 2020. Y como les había dicho que es una continuidad de los Artesanos y Artesanas de Honduras. Vamos a hacer un recordatorio. Vamos a ver, ¿qué serán los Artesanos? ¿Quién? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué son los Artesanos? Ah, muy bien. Los Artesanos son las personas que realizan objetos artesanales o artesanías. Los Artesanos utilizan su trabajo a mano o con distintos instrumentos propios de manualidades, por lo que hay que tener cierta destrezas y habilidades para realizar su trabajo. ¿Y quiénes son los Artesanos? Vamos a ver, ¿quiénes son esos Artesanos? ¿Recuerdan ustedes, niños y niñas? Ah, muy bien. Los Artesanos son los herreros, los evanistas, los alfareros y los costureros. También tienen un trabajo los Artesanos. Y el trabajo de los Artesanos es una, que tienen un producto único. Dos, que todo lo hacen a mano, es hecho a mano. Uso de más tiempo. Cuatro, se aprende de manera informal. Y cinco, usan una materia prima autóctoma, o sea, la materia prima que ellos tienen en disponibilidad donde se encuentran. Hoy vamos a hacer también un recordatorio del valor de nuestra clase. Y el valor, dice, el valor es la cultura. Y representa un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones, relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. Hoy vamos a ver... Vamos a ver... Algunos materiales que utilizan los Artesanos y Artesanas de Honduras. Como decimos, de que los Artesanos usan su materia prima, la que ellos utilizan dentro de cualquier sociedad, dentro que ellos están en su municipio o en su departamento. Y vamos a ver la materia prima que necesitan los Artesanos y Artesanas de Honduras. Ellos necesitan madera, necesitan cuero, Necesitan telas, necesitan barro, Junco, Piedras, Hilos, Necesitan conchas y caracoles y necesitan mármol. Esas son la materia prima que necesitan los Artesanos de Honduras. Pero también vamos a conocer también el concepto de materia prima de los Artesanos y Artesanas de Honduras. Y el concepto de materia prima nos hace una referencia de qué, de cuál es la finalidad. La finalidad es la transformación durante el proceso de producción hasta convertirse en un elemento de consumo. En este caso, la materia prima ocupa el primer paso dentro de la cadena de fabricación hasta convertirse en un artículo dispuesto a ser consumido. Como pudimos observar, ya hicimos qué es lo que necesitan la materia prima de los Artesanos. Entonces, hoy los invito a cada uno de ustedes porque vamos a realizar un recorrido por algunos lugares bellos de nuestra Honduras para poder exponerle algunas artesanías que ellos elaboran. Llegamos al departamento de Copán. Aquí se producen pocas artesanías localmente. Las únicas artesanías que producen son las réplicas talladas en estelas y figuras mayas. La mayoría de estas obras artísticas hechas a mano, muchas de estas son llevadas alrededor del mundo. Como pueden observar, esta que miran aquí es una cara, ¿verdad? Pero como estamos en el departamento de Copán, no puedo dejar de mencionar mi querido municipio San José, donde también hay muchas artesanas y artesanas las cuales elaboran muchos materiales como ser muñecas de tusa, todo lo que es de tusa, flores de tusa. También elaboran lo que son los fustes, lo cual esto después es para usar monturas para los caballos. También hacen trabajitos manuales como para preescolar. Hoy estamos en el departamento de Lloro, pero en el municipio del Progreso hay una escuela artesanal, donde podemos observar a los estudiantes artesanos hacer finas esculturas de madera de caoba y de cedro, como podemos observar esta imagen. Es hecho también en el Progreso Lloro. Llegamos al departamento de Santa Bárbara, la cuna del junco. Aquí los hombres cultivan el junco. Las mujeres y los niños elaboran sombreros como este que les voy a lucir hoy. También estos preciosos joyeros. Hoy estamos en el departamento de Intibuca, reconocida por sus riquezas culturales, entre las que sobresalen los textiles como las telas y también sobresale lo que es la alfarería. Hoy estamos en la campa Lempira. Aquí también hay talleres artesanales. Las artesanías de la campa son reconocidas a nivel nacional por su fino acabado y también porque son elaboradas por mujeres lencas. Aquí podemos ver uno de sus ejemplos. Hoy estamos en un lugar muy pintoresco, como es Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán. Este lugar se ha convertido en un lugar donde hay una exposición de todas las artesanías a nivel nacional. Aquí podemos encontrar alfarería, podemos encontrar productos de cuero y también podemos encontrar lindos collares como este que les voy a mostrar. Después de haber recorrido algunos lugares de nuestro bello Honduras, pudimos observar diferentes tipos de artesanías, lo cual podemos decir en conclusión que los productos artesanales representan hoy en día un buen porcentaje de las exportaciones que realiza nuestro país, lo cual lo vuelven como un sector importante en la economía nacional. También les voy a dejar una tarea. ¿Y qué van a hacer? Que con material que tengan disponibles en el hogar, van a elaborar objetos artesanales. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.